Miren quien llegó, el mame, traigo un pasillo que es así, míralo, pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Con todas las mamacitas conmigo, este baile sigue en el sabor, para que el nuevo mundo la pase bien. Que llegó el meme, el caqueo, y dice así, el meme es un amigo mío, que siempre tiene luz porque está prendido. Que lío, vamos quitando el frío, por los pasillos que limpara el tío. Y habrá pasos que llene el meme, con el tumbao que te entretiene, mira como es, apréndelo ya para que tú no te quedes atrás. Oye, pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la derecha, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala por la derecha, sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme. Pasa la mano por la derecha, pásala 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 por Con un solo pie, con un solo pie, con un solo pie darle la vuelta al meme. Pon el otro pie, con el otro pie, con el otro pie darle la vuelta al meme. Con el otro pie, con el otro pie, con el otro pie, dale la vuelta al meme Para que no se olvide, mira, paga la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano por la derecha, pásala por la izquierda Sube la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme Pasa la mano, haga la mano, dale la vuelta al meme